Cuando nosotros vemos a Lot, Lot vivía en Sodoma, ¿no? Vemos a Lot en una ciudad envuelta de pecado. Pero la Biblia se refiere a Lot como el justo Lot. No dice que él fuera como el resto, lo llama el justo Lot. Y en una parte de la Escritura dice que el alma de Lot, el corazón de Lot, estaba atribulada por las cosas que oía y que veía a su alrededor. Lot estaba allí, en una ciudad envuelta de terribles pecados. Pero Lot sentía algo. Dice que su alma, que su corazón estaba abrumado, estaba zarandeado, sacudido, agobiado por lo que veía, por lo que escuchaba a su alrededor. Cuando una persona es creyente, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Por lo tanto, tengo la plena convicción de que un verdadero creyente como Lot se debe sentir abrumado al ver y oír lo que hay a nuestro alrededor en este mundo. Yo no concibo la idea de que un creyente pueda ver en la televisión algo contrario a Dios y no sienta nada. Yo no concibo la idea de que un creyente pueda ver una relación en una película que llamen Romance cuando sea una relación de fornicación y que él sea capaz de verlo como algo bonito y romántico cuando es fornicación, cuando no están ni casados. Yo no concibo que un creyente vea a las muchachas regalar sus cuerpos en la puerta de los institutos, de las escuelas, niñas de 12, 13 años, mal vestidas, con esos shorts, enseñando el ombligo, mostrando casi los pechos, vestidas como prácticamente rameras. Se han vestido toda la vida así las rameras, que nadie se ofenda con lo que digo, pero antiguamente así se vestía una ramera. Lo que pasa es que hoy quieren hacernos entender que la ropa que antes era solo de las rameras, ahora es la ropa de todas las mujeres. Pero yo no concibo que un creyente vea eso y no se abrume por dentro. No concibo que un creyente vea a dos personas haciendo lo que no beben en la calle y no se abrume por dentro. No concibo que un creyente vea a unos jóvenes malgastando su vida en la bebida y en las drogas y no se abrume por dentro. No concibo que un creyente vea las injusticias de las noticias, las injusticias de la calle, las conversaciones malsonantes de su trabajo, los chistes desagradables de sus compañeros, las palabras soeces del instituto, las conversaciones pecaminosas de los compañeros de escuela, y no se abrume porque Lot podía estar en Sodoma, pero la palabra dice que el justo Lot estaba abrumado por lo que oía y por lo que veía. Le traía sufrimiento al corazón todo eso y hoy tristemente hay muchos creyentes que no se inmutan ni sienten el más mínimo, la más mínima molestia cuando están rodeados de pecado, cuando están rodeados de cosas que Dios odia, cuando están rodeados de cosas que Dios aborrece y ellos son capaces de pensar. Como yo no las practico cada uno con su tema, pero debería darte dolor ver eso, debería provocarte algo en el corazón ver eso. No podemos sentir indiferencia al pecado, nos debe doler, a Lot le dolía lo que veía y lo que escuchaba, y yo cuestionaría si he nacido de nuevo, si soy capaz de ver todo eso y no sentir nada.